Señor Fernández Díaz, como ha visto desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, nos vamos a aplicar con dureza en esta comisión a tenor de los graves hechos que entendemos que se están investigando, pero quiero que sepa que con la misma firmeza desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana le deseamos una pronta y feliz recuperación. Haremos unas diez preguntas, una previa. ¿Se arrepiente de algo? El que no se arrepienta de algo que ha hecho en su vida, que tira la primera piedra, no seré yo el que tire la primera piedra. Me refiero a las escuchas, lo que estamos investigando. Yo no sabía que me estaban grabando, como es evidente. Me parece accesorio, ¿se arrepiente de lo que dice? ¿Pero qué es lo que dice? Me parece accesorio quien graba, me parece mucho más importante lo que dice, ¿se arrepiente de lo que dice? Una cosa es lo que yo decía y otra cosa es el sentido que se le haya podido dar a esas conversaciones. Es decir, después de esas conversaciones no ha habido ninguna decisión que tuviera relación con las mismas. Como el auto del Tribunal Supremo dice, es decir, hay veces que se dicen cosas en privado y en una conversación coloquial. Pero siendo el ministro de Interior igual es esperado. El ministro de Interior es una persona también y también tiene derecho a tener una conversación relajada, como la que tuve yo, la que tuvo él conmigo. Desde luego uno no utiliza el mismo lenguaje en una conversación presuntamente privada que en una comparecencia parlamentaria o una entrevista en televisión. Bien, primera pregunta. ¿A qué se refería con aquello que le dice a Alfonso en las grabaciones del presidente? ¿Lo sabe? ¿Qué sabe el señor Rajoy? Ya lo he dicho anteriormente. Acabo, acabo. ¿Cuán profunda es la madriera de conejos, señor Fernández Díaz? No, ya he contestado antes a esa pregunta. Sinceramente, se me ha dicho que yo lo digo, por lo tanto no lo voy a negar y con la misma claridad digo que no es verdad. No es verdad que lo dice. Y fue una licencia que yo me permití, pues porque también si él quería conseguir mi confianza, pues no le oculto que yo también quería conseguir la suya, porque yo no había solicitado el encuentro. Fue un farol, una sobrada, que diríamos… Bueno, pues no le digo que… no le voy a contradecir. Gracias. Segunda pregunta. ¿Considera usted al proceso de autodeterminación catalán, en definitiva, que la gente vote en Cataluña, tanto sí como que no? ¿Conviene recordarlo? ¿Una amenaza para la seguridad del Estado? No hay Estado democrático en el mundo, fuera de algunos que no forman parte ni del ámbito de la Unión Europea, etcétera, de los países democráticos y avanzados que tengan una Constitución escrita que reconozca el derecho de autodeterminación. ¿Por qué? Pues porque el derecho de autodeterminación, como sin duda usted sabe, señor Rufián, fue acuñado por Naciones Unidas como un derecho para regular los procesos de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial. Y es evidente que no creo que sea aplicable ninguno de esos supuestos a ninguna parte de España, en donde evidentemente no se dan esas circunstancias. Ahora, eso no quiere decir que el fin justifique los medios. Entiendo que el Reino Unido y Canadá no son unas democracias… He dicho Constitución escritas. El Reino Unido no tiene una Constitución escrita. No, me refiero a la realidad. Es que la gente votó y la verdad es que la tierra no se fracturó y el sol siguió saliendo. Usted sabe, señor Rufián… Tengo poco tiempo, señor Fernández. Bueno, pues, en fin, se puede, me lo descuento a mí. Tercera. Yo le digo una cosa. Se habla mucho de contraponer legalidad y democracia. Es que sin respeto a la ley de la democracia… También, la jornada de ocho horas era ilegal, hace ochenta años. ¿Por qué dice aquello de busca, busca, esto de la Fiscalía te lo afina? Es que yo no he dicho nunca… No me hagan repetir una cosa. ¿Hay alguien en Cataluña con una voz muy parecida a la suya, que se reúna con el señor de Alfonso? Yo no he dicho nunca que la Fiscalía te lo afina. Está aquí, señor Fernández Díaz. Sí, sí. ¿Acepta usted someterse a un dictamen pericial para ver si yo digo te lo afina? Lo acepta. Yo lo acepto. ¿Está negando en sede parlamentaria que usted dijo eso? Estoy negando que yo dijera eso. ¿Lo está negando? Sí, sí, lo estoy negando. Y digo, perdone, no, perdone, es que creo que es importante. Yo acepto someterme a un dictamen pericial que acredite si yo digo eso o no lo dice. ¿Usted lo acepta? Y acepta que si yo tengo razón me va a pedir perdón públicamente a la opinión pública catalana, a quien ha machacado, sin ir más lejos, usted, ayer, repitiendo otra vez esa expresión. ¿Está dispuesto a eso? Entiendo que usted está negando en sede parlamentaria. Entiendo que usted no se somete a ese dictamen pericial. Señal de que usted sabe que miente. Estoy intentando ser benévolo, señor Fernández Díaz. Señal de que usted sabe que miente. En sede parlamentaria. Parece esto el Bernabéu. ¿Está usted negando en sede parlamentaria que dijo esto la Fiscalía de Sola Fina? Le entiendo. Estoy negándolo y aceptando someterme a un dictamen pericial que acredite que yo no falto a la verdad y usted sí. Entiendo que hay alguien con una voz muy parecida a la suya. Tercera pregunta. ¿Quién borró y por qué se borró el registro de entradas al Ministerio del Interior de los años 2014 y 2015? Sinceramente, de verdad. ¿Los protocolos de control de registros? ¿Es normal que se borren? Pregunto. Es que de verdad. Vamos a ver. Son mamarrachadas. A mí me preocupa, sinceramente, de verdad. ¿Por qué ocultaron esas reuniones? Cada uno sabe lo que tiene que hacer y, por tanto, borrar registros. ¿Por qué ocultaron esas reuniones si no eran para conspirar? Vuelvo a decir lo de antes. Hay un principio, que es el de la lealtad y la buena fe, que se supone en las personas que participan en un procedimiento. Este es un procedimiento de una comparación parlamentaria. Usted me plantea una pregunta. Por eso borraron el registro. Sobre permises falsas. Eso lo dice usted. Entiendo que es bastante contradictorio decir que iban de buena fe y borrar el registro. Usted está… Yo tengo que demostrar mi inocencia. ¿Entiende que es contradictorio ir de buena fe y borrar el registro de la entrada de Alfonso? ¿Quién le ha dicho a usted que yo borré nada? Le pregunto. ¿Usted está consciente de demostrar que se borró algo con la finalidad? Está aquí, señor Alfonso. Señor Fernández Díaz. De verdad, yo estoy… Bien, cuarta pregunta. ¿Qué sabe, señor presidente, si puede calmar a los hooligans? Yo se lo agradecería. ¿Qué sabe? Señor presidente, le ruego en nombre del Grupo Popular y de esta comisión que haya moderación en el lenguaje y de coro a esta cámara. Bueno, igual no hace falta decir lo que nos han dicho, ¿eh? Perdón, señor Rufián. Bueno, en la segunda comparecencia, en las intervenciones, los que han jaleado, los que han empezado, digamos, hacer aprobaciones o desaprobaciones, no han sido ningún miembro de esta comisión ni de los presentes. Normalmente los están haciendo ustedes. Entonces, le ruego que no dificulten más la labor de esta presidencia, ¿no? Porque ella es bastante complicada y difícil, ¿no? Prosiga, señor Rufián. Gracias, presidente. ¿Qué sabe del conocido informe borrador de la UEF? ¿Le suena? Y tanto que me suena. Y a usted le suena que salió el secretario… Puedo aportar fotocopias de portadas de periódicos de la época, porque esto fue de en torno a septiembre de 2012. Salió el secretario general del SUP, entonces el señor Sánchez Fornet… José Manuel Sánchez Fornet. Exactamente. En una rueda de prensa en la que dijo que, puesto que los políticos directivos del ministerio, por tanto, entre ellos yo a la cabeza, nos estábamos ocultando informes relativos a lo que ahí se trataba. Varios policías se lo habían trasladado y él, en nombre de todos ellos, sin citarlos para no perjudicarles, se hacía responsable de la autoría de ese informe. Estoy seguro que usted aceptará que yo no daba órdenes al señor Sánchez Fornet. ¿Ve usted normal que se filtren informes a la prensa o a plataformas filofarcistas como Manos Limpias? El Manos Limpias fue…, precisamente fue la comisaría general de la policía la que ha llevado esa investigación. ¿Era habitual? ¿Era habitual que se filtraran informes? Bueno, yo creo que filtrar como criterio general no es recomendable. Pero, en fin, aquí hay medios de comunicación y están ustedes. Y venga, no me haga usted de, con todos los respetos, no me haga usted de fariseo. Ahora va a resultar que aquí filtrar… Si hablamos, señor Fernández… He ido disculpas, pido disculpas. Si hablamos de los escritos, recuerda el mandamiento. Pido disculpas. No mentirás. No, si no va a falta recordar mandamientos. No me… ¿Por qué? Porque… Acabo, ya acabo. No se preocupe. Tenemos la piel gruesa por aquí. ¿Por qué cree que PP, PSOE y Ciudadanos no quieren ni oír hablar de la policía en toda esta comisión y vetan la documentación de Esquerra Republicana? En concreto, el diputado Trevín y el diputado Campo del PSOE, cosa que sorprende. Usted me aceptará que yo no mando ni en Ciudadanos, ni en el PP, ni en el PSOE. Lo entiendo. Y usted, si mandara, no se habría creado esta comisión. Entiendo. Usted ha mandado… Lo de los tambores es curioso. Usted ha mandado mucho, ¿eh? Ha mandado mucho. En este país, como le he comentado a su colega, señor D'Alfonso, una persona pasa dos mil setecientos días de media por robar un bolso en la calle. ¿Ha evaluado usted su culpa o todo lo que ha hecho durante su gestión en el Ministerio de Interior? Y no hablo, ¿eh?, de la culpa criminal en el caso del Tarajal. ¿Lo ha evaluado? Mire, le puedo decir una cosa. España, en estos momentos, según Eurostat, es el tercer estado de la Unión Europea, a veintiocho, ya no a veintisiete, a veintiocho, con menor tasa de criminalidad. De eso me siento muy orgulloso, sobre todo porque tenemos una magnífica policía y guardia civil, que es reconocida internacionalmente. Entiendo que recibir a pelotazos a la gente en el mar es algo normal. Hay una causa penal. ¿Por qué dice…? Hay una causa penal. Señor Rufián. La responsabilidad penal es individual. Es individual y, por tanto, yo le ruego… Señor Rufián, tengas miedo. ¿Por qué dice que el señor Villarejo hace grandes servicios a la patria, a España, y cuáles son esos servicios? Lo dice cuando le conduca, para recordarle, por si dice que no se lo hace. Estaba yo en el Parlamento Europeo, precisamente, inaugurando una exposición itinerante sobre las víctimas del terrorismo de ETA. Me acuerdo muy bien. Y allí un periodista me preguntó y yo contesté eso, porque tenía muy presente el terrorismo de ETA. Y le puedo asegurar que, en lo relativo a la lucha contra el terrorismo de ETA, ha prestado importantes servicios. También ha conspirado. No, no, yo he dicho lo que he dicho. Eso lo ha dicho usted. ¿Por qué querían colocar al señor Gurdó en la cúpula de CIU? Yo de eso no he dicho nada, ¿eh? Sí, lo dijo usted con el sueldo. No, 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 yo no lo dije, perdone. No, no, yo no lo dije. Está aquí. Sí, estoy dispuesto. Lo escuchamos. Está en las escuchas. No, en las escuchas lo dice mi interlocutor, yo no lo digo. Señor Fernández de Díaz, yo partiría de la base de que aquí nadie es idiota. Partiría de esa base. Entonces, usted puede seguir negando. Señor. Mira, perdone. Usted puede seguir negando. Está usted diciendo que yo digo eso. A cabo. Señor Rufián. Lo dijo mi interlocutor, no lo dije yo. Puede seguir diciendo que usted no es… Señor Rufián, espere un poquito. ¿Se ha referido al señor Fernández como idiota? Se lo pregunto. No, no, no. Me refiero que yo creo que negar el hecho de que su voz es su voz, me parece que es parte de una base un tanto curiosa. Perdón, me acepta una cosa, señor Rufián. Sí. Que se escuche, vamos a ver, se escuche y se diga, si lo digo yo, lo dice el señor Daniel Alfonso, le parece. Usted que lleva desde hace 30 años en coche oficial, seguro que esta se la sabe. ¿Quién es el señor X de la Operación Cataluña? Si me explica usted la Operación Cataluña, a lo mejor… No lo digo yo, lo dijo su condecorado, comisario Villarejo. La Operación Cataluña no me la invento yo. Fue muy condecorado antes de llegar yo al ministerio. Bueno, su colega Villarejo, su amigo… Yo le vuelvo a repetir, yo, respuestas a preguntas capciosas sobre premisas falsas no contesto. Bien, entiendo. ¿Esta fiesta la pagaba alguien? ¿Qué fiesta? Todo esto, las escuchas, los seguimientos, entiendo que se pagaban con fondos reservados y entiendo que tal y como indica la ley, esto lo tiene que conocer el presidente, si puede hacer callar a los hooligans, yo le agradezco, por favor. Y entiendo que el presidente del Gobierno lo sabía, no se pongan avisos que la gente les está viendo. Y entiendo que el presidente del Gobierno tal y como indica la ley… Intervenir, por favor. Es la tercera contra la vez que lo pido. Tal y como indica la ley, lo sabía. Es cierto, el señor Rajoy sabía, tal y como indica la ley, hasta el último euro que salía de los fondos reservados. ¿Lo sabía? No sabía ni yo los fondos reservados. No sabía. No, perdón, es que sabe qué pasa. En los fondos reservados usted sabe que hubo en el pasado algunos problemas. Y ya, o sea, no fue una cosa que introdujéramos nosotros, ¿eh? O sea, que ya cuando yo asumo esa responsabilidad ya había una gestión especialmente escrupulosa de los fondos reservados que no estaba en manos del ministro. Y no tengo ninguna duda que se hizo de forma escrupulosa. No lo sabía yo, yo no lo sabía, yo no gestionaba fondos reservados. Cuando tenía comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales me venían y me informaban y entonces yo informaba a la Comisión de Secretos Oficiales. Por tanto, si no lo sabía yo, ¿cómo le iba a saber el presidente del Gobierno? ¿De verdad? ¿Usted cree que el presidente del Gobierno se preocupa de eso? ¿De cómo se gestionan los fondos reservados de un ministerio para la lucha contra el crimen organizado, contra el terrorismo? Pero de verdad. Señor Fernández Díaz, lo dictamina el artículo número uno de la ley reguladora. Que tiene que saber hasta el último euro que sale de los fondos reservados. Eso no lo dice la ley. Sí. No, 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 léala usted. Léala, por favor. No lo dice. Tampoco está usted aquí, ¿eh? No, va, va, fuera. Bien. Yo no, no. Eso no lo dice la ley. De acuerdo. Ya acabo. Dos comentarios para acabar, señor Fernández Díaz. El primero, tenemos muy claro, como le hemos comentado al señor de Alfonso, y no lo digo con alegría, ustedes, y lo ha dicho usted mismo, ¿eh? Ustedes hicieron lo que hicieron y hacen lo que hacen porque así ganan elecciones. Así ganan elecciones. Lo tenemos muy claro y me parece dramático. Y lo segundo… ¿Hicimos el qué? Porque yo sí que sé lo que se ha hecho. Escucha las conspiraciones y seguimientos. No, no, hombre, que lo diga usted a mí. Yo sé que estoy aquí porque me han grabado a mí y me han estado sacando esas relaciones 20 meses después en unas elecciones generales. Pero al final, ¿usted cree que la gente es tan boba para que se fije en quién ha grabado y no en lo que usted ya te ha dicho? Porque a mí me graban y la verdad es que no digo lo que ustedes dijeron. No me parece importante quién grabó, sino lo que ustedes dijeron. Acabo, déjeme acabar porque me van a cortar seguramente y tiene esta su claca aquí detrás. Juan Gelman decía que los autores de grandes crímenes tienen una tendencia infinita al olvido, a no saber nada y a decir que la culpa es del otro. Nosotros sabemos perfectamente que ustedes son simplemente la punta del iceberg y nosotros no nos conformamos solamente con saber la punta del iceberg. Lo queremos saber todo. Sabemos perfectamente que ustedes eran títeres de una fuerza o de un personaje superior o de un interés superior. Intentaremos saber quién había ahí arriba. La última palabra no está dicha. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Puedo decir algo sobre esto? Bueno, no es igual. No es igual.